Informativo Regional, Ejército al Día La justicia con el planeta y las futuras generaciones Por primera vez la Fiscalía General imputa a las disidencias de las FARC, a Gentil Duarte y a Iván Mordisco por destruir la Amazonía colombiana Son ellos los que a través del narcotráfico destruyen los bosques en Colombia Son ellos los que contaminan los ríos con los laboratorios de droga Son ellos los que buscan apropiarse de la tierra para extender actividades ilegales o de ganadería o de uso ilegal de madera Por eso esta decisión histórica que se logra gracias al trabajo conjunto con nuestra fuerza pública, ejército y policía con la campaña Artemisa Que se materializa hoy en esa imputación es histórica Seguiremos trabajando para proteger la Amazonía colombiana y para que se haga justicia con el planeta Dedicados siempre, sin tregua en la defensa de la naturaleza, en la defensa del medio ambiente en Colombia con nuestra fuerza pública En el marco de la eliminación de la violencia contra la mujer, el ejército ratifica su compromiso hacia ellas Respeto, entorno y compromiso del ejército nacional Un saludo muy especial para todos los hombres y mujeres de nuestro glorioso ejército nacional Seguimos trabajando fuertemente con la campaña a nivel institucional de la no violencia contra la mujer Esta semana hemos llevado actividades de seminarios, sensibilización a todas las unidades del ejército Para propender por el respeto a los derechos humanos de la mujer Patria, honor, lealtad, ven la causa Soy Alejandra Pineda, trabajadora social del Centro de Familia Militar de la XXII Brigada de Selva Se realiza la conmemoración de la Semana del Buen Trato Cuyo objetivo es sensibilizar respecto a la violencia contra la mujer y prevención de todo tipo de violencia basada en género Asimismo, promover escenarios para generar una cultura protectora del buen trato y sana convivencia Tropas de la séptima brigada esta semana encontraron un laboratorio donde se producía media tonelada de clorhidrato de cocaína Tropas de la séptima brigada en su ofensiva contra el narcotráfico Ubicaron y desmantelaron un laboratorio delgado residual estructura séptima en zona boscosa de la vereda Argelia Jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Meta Este laboratorio producía mensualmente media tonelada de clorhidrato de cocaína Avaluado en más de 3.000 millones de pesos En el lugar se incautaron 750 kilogramos de insumos sólidos 1.500 galones de insumos líquidos Y elementos para el procesamiento del alcaloide Avaluados aproximadamente en 209 millones de pesos Las tropas de la séptima brigada continuarán realizando operaciones militares Con el fin de derrotar el flagelo del narcotráfico Y las actividades ilícitas delictivas que son fuente de financiación De las estructuras criminales que delinquen en esta región del país Nueve personas fueron capturadas esta semana por el delito de 20 de alcaloides En diferentes puntos de la capital del Meta En la presente semana, tropas de la séptima brigada En una operación militar adelantada en varios sectores del barrio Brisas de Guatiquía De la capital del Meta, lograron la captura de nueve sujetos Uno de estos en flagrancia En el lugar de los hechos se les incautaron 17.8 gramos de marihuana tipo Creepy Un arma de fuego tipo pistola con dos cargadores Ocho cartuchos, 76 millones de pesos en efectivo Cuatro motocicletas, 15 celulares, dos maquinillas artesanales Y una pesa electrónica Los aprendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Por los delitos de tráfico y fabricación de estupefacientes Y concierto para delinquir Igualmente, el material incautado fue entregado a las autoridades competentes Esta semana el Ejército Nacional homenajeó a hombres y mujeres De diferentes partes del territorio nacional en la noche de los héroes Ellos son nuestros embajadores de marca Hoy nos encontramos aquí en la Escuela Militar de Caetes Donde estamos en la ceremonia para el Día de los Héroes Es un reconocimiento que se le hace a todos los oficiales, suboficiales y soldados Que han participado en diferentes actividades Sea de orden operacional, sea del orden administrativo Y también personal que se ha destacado en actividades de obras de ingenieros Entonces, hoy queremos felicitar a todas sus familias Y queremos motivarlos a todos ellos para que continúen de esa forma Y así enaltecer nuestra institución Este reconocimiento es muy representativo como veterano Representar a todos los veteranos miembros de la Reserva Gracias a mi Ejército Nacional, a mis soldados Seguiremos haciendo patria por nuestro Ejército y nuestro país En gobierno se llevó a cabo el primer curso de socorristas de combate Liderado por soldados profesionales Ellos van a ser los encargados de salvar vidas en las operaciones Aquí está la duda Para mí es un honor estar hoy frente a ustedes Estos son conocimientos valiosísimos hoy en día Y necesitamos, señores, que realmente ustedes lleguen a empoderarse De su cargo de enfermero de combate Que lleguen a exponer todos esos conocimientos que lograron obtener Durante este mes largo de capacitación Soldados que básicamente vamos a tener una mejor capacidad médica En alrededor de 30 pelotones entre nuestro CEO y nuestra Brigada 22 Así hemos llegado a la parte final del informativo regional Ejército al Día Gracias por estar con nosotros Síganos en nuestras redes sociales En Twitter estamos como ArrobaEjércitoRayaAlPiso Tip4 Y en la página web www.cuartadivision.mil.co Hasta pronto Ejército Nacional Patria Honor Lealtad